El día de hoy, como es costumbre, queremos hacer nuestra presentación oficial de dos de nuestros tres refuerzos. Están aquí con nosotros, estamos muy contentos de contar con su experiencia, con su aporte. A lo largo de su carrera tienen una experiencia vasta en villillas, han jugado torneos importantes y partidos muy importantes. Estamos muy contentos de contar con ellos. Entonces, queremos darle la bienvenida tanto a Shaggy como a Quick. Queremos pedirle su experiencia, queremos pedirle todo su aporte, que puedan dar en la cancha, fuera de ella, en el vestidor. Bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a Monarcas. Muchas gracias. Sabíamos que veníamos un equipo a lo mejor no muy amplio en cuestión de experiencia de jugadores. Y sabiendo que es un reto para nosotros, lo tomamos de la mejor manera. Y yo creo que venimos a eso, a aportar experiencia, a aportar fútbol y estar dispuesto a lo que nos toque. Es un proyecto sólido, importante de una empresa importante en México y sabemos que siempre está peleando al entrar en la liguilla. Y bueno, creo que en lo personal fue lo que me sedujo. Y igual vengo a aportar todo lo que se pueda para conseguir los objetivos que ya tenemos planteados con todo. Tanto en lo personal como en el equipo, en lo colectivo, los directivos, yo creo que es un comienzo que nos da esperanza o que es esperanzador en el aspecto de la forma que hemos venido trabajando, que el equipo ya tiene tres semanas trabajando a tope. Yo creo que es un buen inicio para cosas grandes y yo creo que es una revancha, pero para todos. Hay que trabajar todos los días para conseguir objetivos. Sabemos que no es fácil porque el fútbol hoy en día es muy competitivo en cualquier aspecto. Entonces hay que trabajar para conseguir objetivos que ya tenemos trazados. En los medios es conocido un poco las posiciones que hemos estado buscando. Entonces una posición defensiva y una ofensiva, un lateral derecho y probablemente un volante ofensivo. Sí, es una opción. Realmente ayer salieron las notas. Tenemos un acuerdo con el club, pero el jugador es el que está hoy esperando una propuesta de Europa. Entonces estamos a la espera de que camine o avance su propuesta. Y si no, bueno, tenemos un par de opciones adicionales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!